Y a quien tenemos, la verdad, que anda realmente muy, pero muy bien. Ay, ya lo tenemos en línea para que te des ese gusto, Emi, y el mío, obviamente. Es un gusto también para mí charlar un ratito con Leonel Pernilla, con uno de los pilotos argentinos más destacados y que va a participar con la adrenalina que genera el automovilismo de todo esto. Leonel, bienvenido. Diego de la Sala y Emi Espinoza te saludan. ¿Cómo estás? Hola, chicos. ¿Cómo están? Bien, bien, muy bien. Sí, tal cual, tal cual. Con muchas ganas de que empiece el campeonato. Como bien decía, el Pro Driver Championship, que va a ser televisado nada más ni nada menos que por TNT Sport. Así que la verdad que para nosotros es una excelente forma de seguir activos, ¿no? Porque el nivel de competencia, como ustedes nombraban, es muy alto. El nivel de pilotos es muy bueno. Y también es una linda posibilidad de mostrar nuestras marcas y los sponsors que hoy en día no nos pueden ver en las pistas reales. Leonel, sos un deportista de élite. Permitime el comentario liviano, si querés, pero no puedo dejar de observar la butaca que tenés, que es como uno lo que piensa es qué hermosa debe ser también para ver series. Es como una especie de sillita de bebé para adultos, ¿no? Para sábado a la noche es como una sillita de bebé para adultos hermosa, ¿no? Es espectacular. Es una butaca bien de carrera. Lo que pasa que yo, en donde estoy sentado, le hice un acolchadito para, obviamente, para las carreras de larga duración. Hay varias carreras, como, por ejemplo, las 24 horas de Le Mans, que las corrí hace 10 días. Y, bueno, estás arriba del auto, del auto le decimos al simulador, aproximadamente no menos de 3 horas seguidas. Y ahí, bueno, obviamente que si no tenés una butaca cómoda empieza a doler un poco la espalda. Pero la verdad que es una butaca bien de carrera que te sostiene, es cómoda y, bueno, es fundamental para el piloto virtual ir cómodo cuando maneja, ¿no? Ya te voy a dejar con Emi, que es de verdad un especialista en estas cosas, pero desde mi curiosidad te quiero preguntar en una carrera virtual cuánto juega esto, Leonel, de que, bueno, como virtual que es, más allá de lo competitivo y de lo que se juega, ¿uno puede arriesgar más? Digo, ¿no es lo mismo tocar al auto que tenés al lado desde la virtualidad o desde la realidad, desde ese segundo de esa pulsión de que cualquier cosa puede salir muy mal o muy bien? Digo, ¿cómo es en los papeles eso de la carrera virtual? ¿Arriesgas más? Mirá, la verdad que sí, la verdad que si bien te penalizan con tantos incidentes, vos tenés un pase y siga por boxe cuando es la carrera. Cuando ustedes nombraban la plataforma de E-Racing, es una plataforma tremendamente profesional, donde uno no puede salir a chocar o enojarse y pegarle a un adversario porque te hizo calentar con una maniobra. La verdad que son duramente penalizadas el accionar de uno en pista y eso está muy bueno porque lo hace muy real, pero también es cierto que al no tener que pagar los arreglos y al no sentir los golpes en el físico, es como que uno va bastante más a la chapa, ¿no? Emi, ya te escucho, Leonel. Bueno, Leonel, gracias por estar con nosotros. Bueno, no has estado en las dos carreras, estuvimos con Lucho Kinder relatándola y comentándola. En mi caso han salido muy divertidas, espero que te hayan contado. Seguramente ya habrás estado entrenando con el auto. Pero bueno, ¿cómo nace esa competitividad que tenés? En Autonismo Real sos el actual campeón del SuperTC 2000 y que también te sentaste ahí en los simuladores y sos hipercompetitivo, siempre andás bien ahí también. Sí, entiendo que, bueno, primero que sí, que escuché que salieron buenísimas las carreras, no pude estar porque estaba corriendo un campeonato también virtual del NASCAR mexicano, pero también me enteré que fueron carreras con mucho roce, con muchos toques. Áspera estuvieron, sí. Áspera. Y bueno, a mí la verdad que va a ser así, ¿no? Porque los autos que vamos a correr son tracción delantera y permiten que vayas al roce porque si tocas un auto de atrás, al ser tracción delantera con el contravolante y el acelerador lo podés sacar del tronco, a diferencia de un tracción trasera que te gira. Entonces hace que sean carreras más friccionadas, ¿no? Y después, lo de la competitividad que vos decís, a mí me parece que lo formamos de chiquitos con mis hermanos porque tanto con Gastón como con Mariano somos muy juntos en edades. Entonces, desde los 4 o 5 años hasta los 18 que nos fuimos de casa era todos los días competir para ver cuál de todos era mejor y me parece que lo arrastramos un poquito desde ahí. Claro, tenés cuna. Por supuesto, vamos a hablar un poquito de tu carrera. Primero de futbolista, pero quiero seguir deteniéndome en la cuestión de los simuladores. Se lo preguntamos a alguno de tus rivales a partir del domingo. ¿Cuánto bien simula la máquina al auto? Obviamente que la fuerza G, la fuerza del frenado, el calor dentro del auto, eso no lo simula. Pero después el resto del comportamiento del auto ¿es tal cual o es muy parecido a lo que vos sentís en el auto de carrera real? Mirá, vos tenés diferentes modos de juego pero este e-racing del que vamos a estar corriendo es increíblemente real. Desde la física del auto a lo que transmite al piloto para interpretar lo que hace el auto hasta los cambios en la puesta a punto son increíblemente reales. Terminás trabajando cuando ya tenés una puesta a punto sólida terminás trabajando muy en lo fino y el juego lee hasta los tres clics de amortiguador delantero vos parás, tocás y salís y te das cuenta si al auto le gustó o no le gustó. Y encima de eso tenés todos los parámetros del clima muy reales del clima en temperatura y de estado en la pista también porque va cambiando según la temperatura del asfalto va cambiando de acuerdo si vas por la línea de giro ideal o si te corres un cachito del grip ya empiezas a perder un poco de tracción y de estabilidad en el auto y bueno, eso lo hace muy real. Bueno, y ahora sí vamos a hablar un poquito de los autos reales ¿cuándo crees que pueden volver a las pistas? Vos además tenés que defender un título el de Super, el de Super TC 2000 además corrieron dos carreras del TC pero se ha parado todo y como todos los deportes profesionales acá en Argentina están con incertidumbre bueno, ¿cuándo empezamos? ¿cuándo crees que podría empezar otra vez el automovilismo? Un poco estamos como está la sociedad entera es un poco una incertidumbre de todo esto de cuándo vamos a poder volver uno estima por lo que escucha y demás que a finales de agosto o en septiembre ya tendríamos que estar de vuelta en las pistas pero es vivirlo día a día porque como vimos hay distintos rebrotes a nivel mundial y bueno, eso muchas veces como lo mismo que está pasando damos un paso para adelante y un paso y medio para atrás entonces nos está costando un poquito salir de esto lo único que queda a nosotros es lo que estamos haciendo de entrenarnos en forma virtual entrenarnos físicamente y estar listos para cuando todo esto pase y se pueda volver ¿Extrañás subirte al auto? Sí, sí vos sabés que te digo que primero me vino muy bien el parate porque hace seis años que corro en tres categorías y habíamos perdido había perdido mucho tiempo en casa con la familia tengo chicos chicos y me di cuenta en este tiempo de que tantos fines de semana seguido compitiendo bueno, uno se pierde los cumpleaños de los amigos de los hijos de las reuniones de familias amigas y demás entonces si bien la reunión no la pude hacer he recuperado mucho tiempo con la familia y me vino muy bien el parate pero tampoco iba a pensar que iba a estar tanto tiempo parado ¿no es cierto? ya se extraña el ruido se extraña el olor a nafta el trabajo con los ingenieros lo que nos gusta a nosotros ¿no? que nos mueve la competencia y competir y estar arriba del auto de carrera acá compañeros me están preguntando para que te pregunte a vos es increíble lo bien que tenés todo armado para correr en simuladores tenés todo absolutamente pensado desde el asiento los auriculares no sé si correrás con guantes los sponsors de atrás está todo perfectamente armado sí un poco lo que le pasa a la mayor o a gran parte de la sociedad nos tuvimos que reinventar un poco claro en esto la verdad que como ves los sponsors encantados de estar saliendo de alguna forma en televisión tratamos de como pilotos brindarles también lo que un sponsor necesita ya que no estamos pudiendo hacerlo en las pistas para cuando volvamos bueno poder contar con la gran mayoría de los sponsors que nos acompañaban antes de la pandemia después mi simulador va a ser difícil mostrárselo porque la cámara está fija pero claro es como un auto de carrera hasta acá más o menos un poquito más de mis manos son las pantallas son tres pantallas curvas volante pedalera de posición de carrera y tengo acá en las levas en las manos los cambios y bueno es muy real la verdad que este este ambiente que pude crear está bueno porque me deja correr tranquilo en un lugar de la casa donde generalmente no hay mucho ruido y me deja concentrar en la carrera y el Tano padre se sentó ahí en el simulador el Tano grande se sentó pero es como que yo ya soy grande de la vieja escuela imagínate mi vieja de otra generación aparte se enoja donde me sale una vuelta y le pega una pata al simulador no que es caro que lindo que lindo mencionar al Tano decime no leonel te iba te iba a preguntar justamente estaba escuchando todo esto que estaban charlando con Emi y bueno miles de veces te habrán habrán mencionado lo que significa tu apellido en el fútbol tu hermano vos mismo con un origen también recontra futbolero y teniendo casi que elegir pero te quería preguntar desde la curiosidad pues tenemos la misma edad al niño leonel pernía digamos como ha sido crecer cuando nosotros éramos pequeños el Tano pernía era para una gloria el fútbol argentino de boca como fue ese crecer con que además era tu papá entonces imagino que ibas de la mano con él a los 4, 5, 6, 7 años y te encontrabas con que tu papá era conocido y el fútbol en Argentina si bien no había redes sociales y demás y tanta cosa como hoy entiendo que era lo mismo era muy parecido ¿cómo fue esa vivencia? sí bueno uno de chico la verdad que un poco de tanta gente que viene y que habla bien de tu viejo y de lo que fue como deportista y como futbolista he encontrado te diría que nadie me ha me ha hablado mal como mi viejo como futbolista como mucho me podrán haber dicho era terrible lo que te pegaba te mataba pero todos terminan destacando que lo querían en su equipo bueno uno creció con el cariño de la gente hacia mi viejo y bueno de chico es como que te parece normal la verdad que es lindo es lindo porque como te digo nunca generó una crítica ni en el fútbol ni en el automovilismo un tipo muy recto muy frontal y bueno por suerte cada vez que alguien se arrimaba a hablar de nuestro padre lo hacía con buena onda y con buenos comentarios se impresiona de esa camada de jugadores la competitividad no importa hasta qué edad en cualquier picado yo recuerdo con estas cosas que uno va recordando que una vez se armaron en el Luna Park pero ya estamos hablando de eran ex jugadores ¿no? una especie de torneo de fútbol 5 que fue muy popular bueno ahí está vos te claro te acordarás éramos entre chicos y adolescentes y se entreveraron tu exactamente eso iba a decir se entreveraron tu viejo y el Beto Alonso que no recuerdo si a tu viejo no lo terminan echando de la patada que le pega el Beto Alonso que declara la gente me vino a ver a mí no a Pernilla digo uno pensaba hasta qué edad se va a pelear esta gente ¿no? roja directa y decís hasta qué edad se va a pelear esta gente cómo sienten el fútbol ¿no? lo pones ahora en un picado a tu viejo y juega me tocó jugar un picado viste los torneos de verano o los eventos de verano en la playa que arman picadito bueno había un picado donde estaba el cabezón Ruggieri había ex jugadores y bueno como estaba mi hermano Mariano me dice vení que vamos jugamos y empezó el partido y ahí me di cuenta lo que vos estás diciendo es impresionante empieza el partido y todos los ex jugadores se transforman en jugadores porque se empezaron a meter a correr a querer ganar de una forma que lo tenía esa camada entiendo yo que lo tienen todos aquellos que llegan a un nivel muy alto en el deporte la competitividad que se tiene adentro es muy grande ahora entiendo yo y para cerrar y le doy paso a Emi si quiere hacer el cierre definitivo entiendo porque no tenés miedo de andar en un auto 280 por hora te metiste en un amistoso donde estaban Ruggeri y tu papá que le vas a tener miedo a la velocidad en mi casa de chico nunca pudimos terminar un picón porque de algún lado se calentaba alguno entre los pernillas mi primo mi viejo era terrible si sobrevivimos a eso mirá que voy a tener un miedo de subirme en autocarrera es joda para mí leonel de mi parte te agradezco es un gusto Emi el cierre todo lo que viene el domingo y todo eso abrazo leonel simplemente leonel te esperamos el próximo domingo está todo armadito para que salga algo lindo en este campeonato de cuatro carreras además con circuitos vamos a empezar un circuito salvo Daytona que es la última fecha los otros tres los otros tres son circuitos de Fórmula 1 en Interlagos después tenemos Silverstone Monza para cerrar Daytona así que bueno te esperamos el próximo domingo para empezar a correr buenísimo y nosotros los esperamos a todos que nos apoyen ahí a través de la pantalla esperemos hacer un campeonato bien lindo bien competitivo y bueno hay muchos nombres importantes en este campeonato de los mejores pilotos de Argentina van a estar compitiendo así que bueno esperamos que salga de la mejor manera y que lo disfruten mucho